La invitación a todos los deudores de multas de tránsito para que aprovechen la amnistía que otorgó el Gobierno Nacional a través de la Ley 2027 de julio del presente año. ¿En qué consiste esta amnistía? En condonar el 100% de los intereses de las multas de tránsito y adicionalmente de ofrecer un descuento del 50% de valor de la multa para aquellos infractores a quienes se le haya impuesto una multa de tránsito hasta el 31 de mayo del 2020. ¿Hasta cuándo tienen plazo? Tienen plazo hasta el 31 de diciembre del 2020 para que realicen su pago a través del CIMIT o directamente en la Oficina de Tesorería General y puedan acceder a estos descuentos y a esta amnistía que ha otorgado el Gobierno Nacional. Es importante tener en cuenta que esta amnistía que otorgó la ley no aplica para aquellas multas de tránsito que son por concepto de alcoholeme. Y que adicionalmente aquellos deudores que tengan multas dentro de la jurisdicción del municipio de Cajibío pueden acceder a todos los canales institucionales, correos electrónicos, vía WhatsApp y directamente en la Oficina de Tesorería o en la plataforma del CIMIT para que realicen su consulta, verifiquen en el estado en que se encuentra su multa y el descuento que ya está otorgado por el Gobierno Nacional. Entonces la invitación que estamos haciendo es para que si desean consultar su multa de tránsito en el municipio de Cajibío lo hagan a través del correo institucional tesorería arroba Cajibío guionalmediocauca.gov.co a través de la plataforma CIMIT o a través de WhatsApp o vía telefónica al teléfono 316 478 93 96 en donde nosotros estamos prestos para darle toda la información, toda la orientación de cómo pueden acceder a estos descuentos. A esta gran amnistía que otorgó el Gobierno Nacional únicamente hasta el 31 de diciembre de 2020. Entonces los esperamos a todos aquellos infractores que tengan pendientes de pago sus multas para que se pongan al día y puedan realizar de esta manera todos sus trámites que tengan pendientes y puedan acceder a este descuento que está otorgado únicamente hasta el 31 de diciembre del presente año. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias.